Hola, buenas tardes, mi nombre es Ignacio Piedrafita, soy socio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y me dedico a la arboricultura, soy técnico de árboles, arborista. Bueno, los compañeros de la asociación me pidieron que os hiciera un vídeo sobre la gestión del suelo y para eso os he traído una manzana para hacer una analogía, un simil. Bueno, si el planeta que representa esta manzana lo partiremos en cuatro trozos nos daríamos cuenta de que solamente un cuarto de esta manzana representa la tierra fértil, ¿vale? La mitad, o sea, el 50% son desiertos o zonas que están permanentemente cubiertas de nieve o de hielo. Y si este trozo, el 40%, nos representa un suelo que es muy pobre o que es roca desnuda, así que no es fértil para nuestras actividades. Así que nos damos cuenta que de esta pequeña fracción de la manzana, exclusivamente el suelo representaría exclusivamente la piel, la peladura de la misma. Así que tenemos un recurso que es muy pequeño y que realmente no nos damos cuenta de lo que es, ¿vale? Así que si a eso le añadimos que el suelo sufre muchísima erosión climática o también la contaminación por parte de los seres humanos o también el confinamiento por infraestructuras grises, por el sellado de hormigones, de cementos o la implantación de carreteras y le añadimos la variable de tiempo en la cual sabemos que tiene que pasar más o menos sobre un mil años para que se pueda generar un centímetro de suelo, pues tenemos un recurso muy pequeño, finito y que no es renovable. Así que debemos de tener un poco los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que el suelo es una fracción súper pequeña del planeta pero realmente en nuestro día a día sí que vemos que lo pisamos. Eso es muy presente. Está en todas las facetas de nuestra vida, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Así que los edafólogos también lo que califican al suelo es que es como una fragancia. Es decir, que el suelo es las mejores esencias, se guardan a veces en frascos pequeños. Y para ello os voy a dar un ejemplo. Si cogiéramos en una cucharada de suelo y viéramos la cantidad de microorganismos que hay nos daríamos cuenta de que hay muchos más de los seres humanos que habitan en el planeta. Así que cuando gestionamos el suelo tenemos que ver a nuestros vecinos invisibles que son estos microorganismos que son una comunidad multidisciplinar hablando biológicamente. Y una de las funciones que tienen todos estos microorganismos son como las micorrizas que lo que hacen es que amplifican en torno a 500 o 1000 veces más la superficie de absorción de los árboles y de las raíces. Entonces, lo que os quería decir con este vídeo es que tenemos que intentar profundizar más en el conocimiento del suelo. Intentar saber cómo funciona de manera natural. Entonces, en las zonas urbanas, en el verde urbano, en las ciudades y en los pueblos sí que vemos que uno de los problemas o los factores limitantes que hay es la compactación. Como vemos en muchas zonas de los parques y de las zonas verdes hay muchas zonas que están excesivamente compactadas y eso significa que hay una baja concentración de oxígeno disuelto en el suelo. ¿Por qué hay este problema? Pues realmente lo que sucede es que compactamos mucho cuando generamos algún tipo de obras en el suelo y los suelos de manera natural, ¿cómo mitigan este factor limitante? ¿Cómo se deshacen de él? Pues la respuesta, como muchos de vosotros sabréis, está en la materia orgánica. La materia orgánica es uno de los componentes que genera que haya más agregación de esta suela, de estos componentes, que se puedan absorber los minerales dentro de ese complejo. ¿Qué hacemos de esta manera? Lo que hacemos es que haya mayor número de poros, de macroporos y de microporos que se pueden ocupar por parte del oxígeno y del agua. ¿Eso qué genera? Genera una mayor capacidad de filtración, de drenaje, una mayor aireación, una mayor capacidad de intercambio de atmósfera entre el oxígeno y el dióxido de carbono y también eso favorece a que haya mucha más comunidad microbiana que lo que genere es la descomposición de esta materia orgánica y así de esta manera los suelos son más capaces de poder almacenar agua que es uno de los grandes problemas que hay, que realmente no se retiene todo el agua que deberían. Así que si no existiera esta materia orgánica el problema que tendríamos sería una excesiva compactación y aquí os voy a poner un ejemplo. Mira, fijaros. Hay suelos en los cuales se genera, en la parte superficial se genera una especie como de costra que es una película muy finita, muy finita, muy finita y está soportada por pequeñas partículas que cuando llueve de manera torrencial como llueve en estas zonas donde no llueve demasiado lo que hacen es que fracturan esta proporción de suelo. ¿Qué sucede? Que conforme cesa la lluvia lo que encontramos es ese polvo en suspensión que se ha generado por la fractura y la desagregación de las partículas al final se deposita otra vez en la parte superficial y lo que vemos es estas zonas que son como suelos semidesérticos con pequeñas grietas y donde hay una capa que es casi impermeable. Y lo que sucede es de que las semillas y parte de las raíces ya no pueden llegar a poder prosperar y a poder enraizar en esta zona. Así que lo que tenemos claro es que la materia orgánica en estos casos lo que hace es una propiedad de los suelos que los hace mucho más complejos, mucho más vivos y mucho más naturales. Así que deberíamos de aprender a tener este conocimiento un poco más profundo de cómo funcionan los suelos para intentar impulsar y fomentar ese manejo y esa gestión óptima del mismo. Así que bueno, por lo menos ya sabemos que el suelo es un recurso finito pero sí que os quería decir de que en su gestión, en el éxito de la optimización del mismo pues está nuestro futuro y que realmente si queremos cumplir alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030 pues deberíamos de empezar a aplicar esta serie de conocimientos en el suelo. Bueno, así que nada, gracias por todo y espero que nos veamos pronto. ¡Gracias!